No me imagino dándole besos a otros labios y los tuyos son los que quiero besar De lo prohibido sé que jamás podría vivir lo que he vivido si no es contigo Siempre he querido que sea tu dulce voz la que a cada mañana me acarice al despertar ¿Cómo te explico que yo a mi vida no le encontraría sentido si no es contigo? Si no es contigo no quiero ni saber lo que se siente enamorarse No creo que esa dulzura yo la encuentre en otra parte Porque aunque llegue alguien sé muy bien que iba a extrañarte Si no es contigo ven dime por favor que voy a hacer con estas ganas Si tu ya sabes que solo a tu lado se me calman no pidas que algún día yo te arranque de mi alma Si no es contigo no quiero nada Y si no es contigo mi amor no quiero nada Siempre he querido que sea tu dulce voz la que a cada mañana me acarice al despertar ¿Cómo te explico que yo a mi vida no le encontraría sentido si no es contigo? Si no es contigo si no es contigo no quiero ni saber lo que se siente enamorarse No creo que esa dulzura yo la encuentre en otra parte Porque aunque llegue alguien sé muy bien que iba a extrañarte Si no es contigo ven dime por favor que voy a hacer con estas ganas Si tu ya sabes que solo a tu lado se me calman no pidas que algún día yo te arranque de mi alma Si no es contigo no quiero nada